Yo solo me da mariposa, si es el destino me dejasar, si no como antes de dejar Si es el destino me dejasar, si no como antes de dejar Para las techo de chamar, igual este mojón Para las techo de chamar, igual este mojón Si no hay otro trago, primero las chumas Con chichar y otro trago, primero las chumas No hay otro trago, igual este mojón Si es el destino me dejasar, si no como antes de dejar Para las techo de chamar, igual este mojón Si es el destino me dejasar, si no como antes de dejar Se es el destino me dejasar, si no como antes de dejar ¡Suscríbete al canal! ¡Saltadito, saltadito, como vivir! ¡Aquí va en calla, si va en la callada, no se nota! ¡Si va en calla, si va en la callada, no se nota! ¡No me dejas dar, si no puedo bater en el caño! ¡Si es de decir no me dejas dar, si no puedo bater en el caño! ¡Vamos! ¡Si vas a veces saber, si es que sabes amar! ¡Tienes que sabes avanzar, pero sabes comenzar! ¡Uyay, uyay, uyay! ¡Ay, ay, ay, como me dejas! ¡No me dejas, sabes bien descansar! ¡No me dejas, sabes bien descansar! ¡Necudarte, amor eterno, mentirosa de pasión! ¡Necudarte, amor eterno, mentirosa de pasión! Para qué me casaría haciendo guagua toda mi Para qué me casaría haciendo guagua toda mi Porque no me quedaría Porque no me quedaría Porque no me quedaría Siempre decido de descansar Si lo poco va a tener dejas, siempre el estilo de descansar. Si lo poco va a tener dejas. 5 por 8, 40, 40, yo nació te. 5 por 8, 40, 40, yo nació te. 5 por 8, 40, 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 40 Ahora que es un peligro sin ninguna obligación Si no te pido a ver el casal, si no te pido a caer Si no te pido a ver el casal, si no te pido a caer Si no te pido a caer, si no te pido a caer La lechura y el tomado, si no te pido a caer Hoy tu chica, mariquita, no me tiras para nada Hoy tu chica, mariquita, no me tiras para nada Hoy tu chica, mariquita, no me te pido a caer Si no te pido a caer, si no te pido a caer Os tiempos tenis en tu gaita, paljon Tú no te pido a caer Si no te pido a caer, si no te pido a caer Hasido gracias ¡Gracias! ¡Gracias!